Para mí una de las herramientas imprescindibles son las capturas de pantalla. Es una herramienta o un procedimiento que utilizo con mucha frecuencia para cualquier cosa que te puedas imaginar. Desde preparar un tutorial en el que explico paso a paso cualquier detalle sobre cómo por ejemplo hacer una aplicación y entonces voy haciendo capturas de pantalla sobre los diferentes procesos o simplemente para comunicarle a alguien que hay algún detalle o una manera de acceder a una página web o a una aplicación o cómo utilizar una aplicación. En fin, capturas de pantalla yo por lo menos realizo a lo largo de la semana varios centenares de capturas y yo creo que no exagero en nada. Pero es que estoy convencido que tú también utilizas las capturas de pantalla. Yo creo que es una herramienta tan habitual como el propio sistema operativo. En este sentido existen diferentes herramientas para o diferentes aplicaciones que te permiten realizar capturas de pantalla y hay algunas que vienen integradas con el mismo entorno de escritorio y otras que las puedes instalar aparte. En este capítulo nuevo del podcast lo que te quiero comentar son tanto las que vienen integradas con el mismo o con el propio entorno de escritorio como aplicaciones aparte que te permiten realizar capturas de pantalla y de una manera productiva y sacándole el máximo beneficio posible. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 54 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te he comentado en este capítulo, en el capítulo de hoy del podcast te voy a hablar precisamente sobre capturadores de pantalla o sobre cómo realizar capturas de pantalla de forma sencilla o diferentes alternativas, vaya, porque seguro que tú conoces más de una solución para realizar capturas de pantalla. Pero bueno, se trata de exponerlas todas encima de la mesa. Sin embargo, antes de meternos en faena y para que no me suceda como en la semana pasada que me dejé por comentar los artículos de la semana con el tema que estaba realmente emocionado por la participación tanto en CPUG como en Expander para la traducción y que espero que haya más gente que colabore no solamente en traducciones sino también en aportar ideas, algo de creatividad y mejorar la interfaz de cualquiera de estas aplicaciones o cualquiera de las otras. En fin, esta semana he escrito dos artículos. Uno es The Beaver, que es un editor SQL multiplataforma que muchos me recomendasteis cuando escribí sobre Skirrel. Skirrel es otra aplicación multiplataforma que te permite trabajar con bases de datos utilizando el lenguaje SQL. Tanto Skirrel como The Beaver tienen la ventaja y el inconveniente de que están desarrollados en Java. Y digo la ventaja y el inconveniente porque al estar desarrollados en Java son multiplataforma, es decir, corren en las tres plataformas Linux, Mac y Windows, pero tienen inconvenientes que como cualquier otra aplicación implementada en Java es un verdadero de bordador de recursos. Yo creo que está al nivel de cualquier navegador, ya sea Chromium o Firefox. Y por otro lado, el otro artículo, bueno, realmente este no es artículo, es un nuevo episodio, un nuevo capítulo del tutorial sobre el terminal. Este va sobre salidas y tuberías. Y no me refiero a tuberías de fontanero, sino a las tuberías que se utilizan en la línea de comandos. Aquí te voy a contar un poco sobre cómo funcionan, qué aplicaciones o qué herramientas puedes utilizar, cómo puedes sacarle partido, en fin, toda una batería de posibilidades que tienes a la hora de trabajar con el terminal. En fin, una vez ya te he contado estas dos cositas y a la espera de que, como te comenté en el podcast del lunes, me cuentes un poco sobre qué te ha parecido a la página web, los nuevos cambios introducidos y si te parece más útil o no, vamos al turrón. Bueno, ¿qué opciones tienes para realizar capturas de pantalla? Aquí primero, antes de nada, quiero hacer un disclaimer. Y la verdad es que solamente me voy a ceñir al entorno de escritorio Nome en cuanto a lo que son los atajos de teclado. Y me voy a ceñir al entorno de escritorio Nome porque sé que utilizo, no por nada. Me imagino y estoy convencido de ello que KDE, MATE y todas las demás, pues también tendrán sus atajos de teclado para hacer esto mucho más sencillo. ¿Por qué yo prefiero utilizar los atajos de teclado? Bueno, pues esto yo lo he comentado en innumerables ocasiones. Y es que para ser realmente productivo lo que tienes que hacer es evitar utilizar el ratón. Tienes que con el teclado, tienes que gestionarlo todo. Y realizar capturas de pantalla es una de las cosas que si haces muchas, pues te va a venir bien. Bien, aquí, y hago un inciso, me ha llamado mucho la atención Windows. Y es que últimamente que en el trabajo tengo que utilizarlo, me he dado cuenta, o no sé, no sé por lo que te voy a comentar ahora, que el tema de las capturas de pantalla es bastante deficiente. O yo es que no lo sé utilizar, no lo sé. Yo ahora mismo estoy utilizando Windows 7. Y para hacer las capturas de pantalla, solamente he encontrado la solución de hacerlas con una aplicación que se llama Recortes, que viene integrada con el mismo Windows 7. Pero no he encontrado ni atajos de teclado, ni nada de nada, lo cual me parece realmente absurdo. Entonces, no sé. Bueno, si alguien conoce alguna otra solución, que no sea instalar una aplicación, porque como es un equipo de empresa, pues no puedes instalar más que aplicaciones de estas portables. Entonces, si alguien conoce atajos de teclado para hacer captura de la pantalla, etcétera, etcétera, pues que me lo diga, porque la verdad es que estoy bastante sorprendido. En fin, dicho esto sobre el tema Windows, vamos al tema de atajos de teclado. Para el tema de atajos de teclado, aquí tengo que comentarte que en el caso de Nome hay dos tipos de atajos de teclado. Uno, que copia o que realiza la captura de pantalla directamente al portapapeles, de manera que si tú estás trabajando o estás creando un tutorial sobre el uso de una aplicación determinada, utilizas el atajo de teclado, va directamente al portapapeles y tú directamente lo puedes pegar en un documento, por ejemplo. Y luego la otra opción es que en lugar de ir directamente al portapapeles, lo guardas al directorio de imágenes. Lo cual también es una verdadera ventaja, porque no te tienes que preocupar de nada, simplemente haces la captura de pantalla y directamente ahí va guardado. O sea, son dos alternativas sencillas. ¿La diferencia entre uno y otro? Bueno, simplemente es el atajo de teclado que utilizas. En el caso de que la captura de pantalla quieres que vaya al portapapeles, además del atajo normal, le tienes que incluir el control. Es decir, si haces una captura de pantalla de todo el escritorio y pulsas la tecla imprimir, lo va a guardar en el directorio de imágenes. Pero si pulsas la tecla control más imprimir, lo que va a hacer es copiarlo al portapapeles. Lo mismo sucede con el atajo de teclado mayúsculas imprimir, que lo que hace es hacer una captura de pantalla de un área del directorio y con el atajo de teclado almas imprimir, que lo que hace es de una ventana. Si a estas tres soluciones le añades el control, lo que hace es, en lugar de ir a guardarlo en el directorio de imágenes, lo copiar al portapapeles. Como ves, son dos alternativas muy válidas y que te dan una versatilidad muy interesante a la hora de realizar capturas de pantalla. Esto sería lo que son las capturas de pantalla realizadas directamente con el entorno de escritorio. Pero no solamente tenemos esta posibilidad. También tenemos otras aplicaciones como puede ser Shutter. Shutter, además de permitirte hacer el objeto para lo que está diseñada o para lo que está implementada, que es precisamente realizar capturas de pantalla, también te da otras opciones muy interesantes como es la posibilidad de editar las imágenes directamente desde la propia aplicación. Así, por ejemplo, tienes una serie de herramientas como puede ser la posibilidad de dibujar a mano alzada, resaltar alguna parte de la imagen, dibujar líneas rectas o flechas, dibujar rectángulos, en fin, figuras geométricas que te permiten darle una funcionalidad adicional a la aplicación. Y todo esto sin necesidad de salir de la misma, lo cual evidentemente es una ventaja. Tengo que decir, porque el otro día me comentaron, y es que en Linux Mint al menos necesitas instalar alguna librería adicional porque la parte de editar no te permite hacerla. Pero bueno, son pequeños detalles. Al final, esta aplicación funciona perfectamente y es una alternativa muy válida al uso de los atajos de teclado. Aunque al final siempre es añadir algo adicional sobre lo que ya hay, sobre la solución que viene integrada con el propio escritorio. La ventaja es que te da unas funcionalidades adicionales a las que tiene la aplicación original. La siguiente de las aplicaciones que te pueden ayudar en el tema de capturas de pantalla es Flameshot. Es una aplicación bastante similar a Shutter, pero tiene la ventaja desde mi punto de vista en que es más ligera. Además es realmente muy personalizable, es muy fácil de utilizar, no tiene ninguna complejidad, utiliza Debus y además permite subir todas las capturas de pantalla a IMG-UR. Igual que en el caso de Shutter, dispone de algunas herramientas de edición. No son tan avanzadas como pueden ser las de Shutter, pero por lo menos cosas básicas te puede hacer. Desde hacer dibujo a mano alzada, pintar flechas, rectángulos, rectángulos rellenos, en fin. También difuminar para, por ejemplo, en el caso de formularios, que quieres mostrar un formulario para que los datos no aparezcan, pues te permite difuminarlo. Esto en Shutter también te lo permite hacer igualmente. Lo que comentaba inicialmente, pues es que esta aplicación es algo más ligera y más fácil, más fácil no. Bueno, sí, más sencilla de utilizar que Shutter, por lo menos desde mi punto de vista. La tercera de las aplicaciones que te voy a comentar está centrada única y exclusivamente en Nomeshell, con lo cual no está disponible para otros escritorios. Se trata de una aplicación llamada ScreenShot Tool, que como digo, es una extensión para Nomeshell, que además de permitirte realizar capturas de pantalla, puedes subirlas directamente a IMG-UR. Además de esta característica de poder compartir tus capturas de pantalla a través de este servicio, te da otras opciones también muy interesantes. Y es la posibilidad de ver un indicador en el área de indicadores, en el que te da una información sobre el tema de las capturas. Puedes elegir si ver notificaciones cada vez que realizas una captura de pantalla. Puedes definir el comportamiento del indicador cuando hacemos clic con el botón derecho del ratón. Y nos da la opción de copiar directamente la imagen que hemos capturado al portapapeles. Esto es una de las características que, como te he comentado, yo creo que es de las más interesantes, porque te permiten continuar con tu trabajo, vamos, te permiten adaptar el flujo de trabajo a lo que estés realizando. Si lo que estás haciendo es un documento donde vas a pegar directamente las imágenes, pues esta opción es realmente muy interesante. Otra opción para realizar capturas de pantalla que tienes disponible es ScreenCloud, que al igual que las anteriores, también te permite compartirla directamente a través de un servicio. O sea, subirla al servicio este, a ScreenCloud, o subirla a FTP o SFTP. En fin, puedes hacer diferentes opciones una vez capturada la pantalla, capturada la pantalla exactamente, para compartirlas con otras personas o para incluirlas en artículos. Dicho esto, yo normalmente cuando estoy escribiendo un artículo y adjunto o incluyo capturas de pantalla, en ningún caso las dejo exactamente como las he capturado, sino que les hago un procesado posterior. Este procesado consiste, primero, en reducir el tamaño de la imagen, de la captura, a unas dimensiones aproximadas de 1200x800, y luego las paso normalmente a JPG y les reduzco la calidad a un 75% o un 80%, para que la captura no sea muy pesada, porque lo que me parece una salvajada es que para que veas un archivo o un artículo que haya escrito donde hayan a lo mejor 10 capturas de pantalla y cada captura de pantalla tenga un mega, pues es que realmente estás bajando 10 megas de artículo, y lo cual, pues al final, si lo estás viendo desde el móvil, pues es que es una barbaridad. Imagínate si en vez de eso estamos hablando de 100 imágenes, y en vez de un mega, cada imagen de 5 o 6 megas, pues al final es que es un disparate. Y me encuentro con que hay mucha gente que pone las imágenes directamente con esa resolución. Yo creo que esto no es la opción más válida. Lo primero es dejar algo que sea muy fácil de tratar, porque muchos ya consumimos directamente desde el móvil, y una vez has visto la imagen preliminar, pues si estás interesado en ella, haces clic y te muestra la imagen en todas sus características, con las posibilidades que haya hoy en día. En fin, con esto yo más o menos te he contado 4 aplicaciones que tienes disponibles, pero no son las únicas 4 con las que puedes realizar capturas de pantalla. También te voy a proponer dos más. Por un lado tienes Scrook, que es una aplicación para el terminal que te permite también realizar capturas de pantalla, lo que no tengo exactamente muy claro la utilidad de esto, pero bueno, a lo mejor para hacer capturas de pantalla programadas a través de... A través de... ¿Cómo se llama? Ahora no me sale. A través de Chrome o operaciones de este estilo, pero bueno, no te sabría decir. Luego, la otra opción que tienes es recurrir a GIMP, porque GIMP también te permite hacer capturas de pantalla. La ventaja de recurrir a GIMP es que directamente desde allí puedes realizar la edición, y realizar la edición para guardar la imagen ya en un estado de procesado avanzado para que no ocupe tanto. Aparte de estas herramientas, por supuesto tienes muchas más. Yo te he comentado las que conozco y que he utilizado, y que incluso he escrito artículos referentes a ellas, que seguro vas a encontrar en las notas del programa. También conozco, por ejemplo, Kazam, lo que pasa que al ser del entorno de escritorio KDE Plasma, pues no lo he utilizado. De cualquier manera, si tú conoces cualquier otra aplicación para realizar capturas de pantalla que te resulte interesante o te resulte práctica, o sobre todo te resulte muy productiva, no dudes en comentarla. Y así yo la podré incluir en un próximo podcast o en un próximo podcast recopilatorio de capturadores de pantalla. En fin, que más o menos esto es lo que te venía a contar. Todas las posibilidades que conozco o que he utilizado en algún momento para realizar capturas de pantalla, y básicamente decirte que yo actualmente la que estoy utilizando es la propia que viene integrada con el entorno de escritorio Nome, es decir, a través de atajos de teclado y poco más. La verdad es que es una ventaja por las facilidades que te ofrece, y por lo que siempre comento, por el tema de la productividad. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces del mismo. Como he nombrado 4 o 5 aplicaciones, pues es interesante que vayas y les pegues una ojeada para... Vaya, si te interesa, por supuesto. Como dice Oliver Navarri en su podcast Todas mis movidas, es triste pedir pero más triste es robar. Y hoy me toca pedirte pues que me eches una mano para la difusión del podcast. Desde luego que una forma tan válida como otra de colaborar con el software libre es mediante la difusión. Cuanta más visibilidad tenga este podcast, a más gente podré llegar y más gente puedo ayudar a que vea que una alternativa al software privativo existe. Una alternativa libre, una alternativa mejor en muchos casos y que podría ser mucho mejor si más gente la utilizáramos. En fin, que es una buena manera y sencilla de colaborar con el software libre. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Ten en cuenta que he hablado sobre 4 o 5 aplicaciones con lo cual si te interesan pues ya sabes dónde tienes que ir para echarles una mirada. Como de costumbre te pido que si tienes cualquier idea para una aplicación, alguna sugerencia, algún comentario, si quieres que haga alguna cosa en particular pues simplemente me la comentas y yo intentaré hacerla en la medida de lo posible. Pásate por el podcast, pásate por la página y me dejas allí tu opinión. Lo necesito, lo necesito mucho, necesito conocer tu opinión, necesito saber si el trabajo que estoy desarrollando te gusta, si hay alguna cosa que crees que tenga que modificar. En fin, la retroalimentación es muy importante para mí y es fundamental. Recordarte por último que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a la red en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí escribiendo el siguiente capítulo del tutorial sobre el terminal. Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Venga, un saludo y nos vemos.